...que vamos a demandar el próximo 1 de junio al próximo gobierno, 1 de diciembre, al próximo gobierno, el Trump, Alejandro Murat. La medición pública que se hace a través de los medios informativos ha caído completamente, ya no es eso, Hugo Jarquín, que buscaba la presidencia municipal y que a puntos tuviste de ganarla. Hoy Hugo Jarquín se encuentra pues muy abajo como en la medición pública. Eso hace que en este momento tú con tu organización famoso quieras empezar a cuestionar una administración que todavía no inicia como es la de Alejandro Murat y ya quieras, sin antes dejarlo trabajar, ya quieras presionar como para decir aquí estoy, aquí está Hugo Jarquín. No, fíjate porque nuestro origen es de movilización, ¿no? Nuestro origen es de movilización y las demandas a todos los gobiernos, ¿no? Antes que gobernaba el Trump nos movilizábamos, hoy con Gabino Cue también nos movilizamos en algunas ocasiones, ¿sí? Yo, ¿por qué no hacerlo? No, pero Alejandro Murat todavía no inicia. ¿Cómo de que no inicia? Ya este gobierno que va a entrar inició desde hace seis meses, conforme ganó. Es decir, a partir del primero de diciembre inicia su administración, es decir, ahorita no le corresponde ningún tema. El gobierno, por eso yo no amenacé, convoqué, estoy convocando para el primero de diciembre, el día de que él tome funciones, ¿no? A unas horas, a unos minutos en las que él solamente toma posición, pero todavía no administra. Es decir, no ejerce. A ver, si yo prevengo una demanda para mi gobierno, ahorita no estamos ya directamente convocando. Estamos diciendo que si en 48 horas no hay una atención del próximo gobierno para que nos atienda, ¿sí? Vamos a empezar a movilizarnos. Y próximamente, tal vez el 27, 28, ya estamos dando a conocer los puntos de movilización en el Estado que vamos a hacer, ¿sí? Pero es que él se tiene que preocupar. Es decir, el mensaje es ese, que se preocupe a Alejandro Murat de Hugo Jardín. No, no tanto de Hugo Jardín. Se tiene que preocupar que hay muchas necesidades en el Estado y hay que atenderlas. Ya sea el de seguridad pública, el de salud, el de educación o el de infraestructura del campo, los proyectos productivos, el de CEDAPA. Tiene que ir a tener que ver qué problemas hay para que pueda yo hacer un buen gobierno. Porque si hago caso mismo, prácticamente no voy a hacer un buen gobierno. Y ya próximamente, en el tema de la ciudad que decías que estuve a poco de ser presidente municipal, no te preocupes, voy a ser presidente municipal y vamos a emplazar también a Praguas, en la capital del Estado, sobre el tema, todos los temas que pagamos como ciudadanos y no gozamos de... Es decir, Hugo Jardín está muy interesado en la ciudadanía. Ahora, tú vienes de los mercados, del mercado. Hugo Jardín lo recordamos vendiendo sus cinturones, sus lámparas, de ahí vienes. Por eso te decían el Hugo Jardín, emanado de los chachacuales, porque de ahí viene Hugo Jardín. Si estamos de acuerdo, soy Pedro Peralta, el político de Oaxaca. Pero después, cuando Hugo Jardín ya empieza a recibir un erario federal, ya te vemos con caballos y con cabalgatas, que cuando la gente, como el político, digamos, que está jodido económicamente, es el pueblo, no podemos comprar un caballo de ese tamaño. No hay caballos económicos, tú vas a un baratillo del 2003. Y eso creo que te pegó mucho en tu nivel, porque el pueblo estaba viendo a Hugo Jardín como la voz del pueblo, pero a partir de los excesos en los que has caído, se vino para abajo Hugo Jardín. Y hoy creo que lo que buscas es los reflectores para decir, aquí sigo vivo y aquí estoy. Ay, mira, yo digo que no hay excesos, porque de entrada no cargo vehículos de superlujo. Una camioneta muy bonita, ¿no? No, no cargo, y eso fue desde hace mucho tiempo, yo le caí a su poleta. Entonces, este, desde antes que fuera yo, entonces, no he caído en los excesos, porque no cargo valgura, no soy prepotente, ni nada. Toma, Hugo Jardín, Tomás, eres... De vez en cuando sí hay que echarse una para brindar, porque si no, ¿cómo voy a brindar contigo si me invitas una, no? Muy bien. Entonces, hay que relajarse, pero aquí lo importante es, este, encabezar. Muy bien, entonces, vienes sobre el trabajo de Alejandro Murat y sobre traguas. No es ir sobre nadie, que es lo importante. Es como, tú como ciudadano, eres atendido de mi gobierno. ¿Cómo buscamos los canales para que todas y todos los ciudadanos vivan en paz?